La bioquímica es un estudio de formación básica en el grado de enfermería, cuyo objetivo principal va a ser proporcionar una visión general de la naturaleza y lo que son las funciones en el cuerpo humano, siendo así que se va a presentar las biomulétricas. Importancia de la bioquímica. Para poder comprender la importancia de la bioquímica en la enfermería, debemos tener conocimiento acerca de la bioquímica en general. La bioquímica es una disciplina científica que debe explicar la composición química de los seres vivos, siendo así que las moléculas van a formar tejidos como también células. Existen varios tipos de tejidos como el tejido nervioso, el tejido adiposo, el epitelial, el tejido óseo y entre otros tejidos más. En la célula encontramos dos tipos de células, la eucariota y, como sabemos, también la procariota. También se va a estudiar las proteínas, los ácidos nucleicos, los carbohidratos y los lípidos. Y otras moléculas que van a estar implicadas en el metabolismo celular, ya que van a ser indispensables para la vida. La bioquímica nos va a permitir sustentar la vida de la misma manera que va a permitir poder comprender los procesos que van a acompañar durante el envejecimiento y durante la muerte celular. Y también saber de la transformación de energía de los seres vivos. La importancia de la bioquímica en el área de enfermería va a radicar en poder tener los conocimientos de cómo es que va a funcionar nuestro organismo para que así podamos saber qué procesos fisiológicos o qué alteraciones están afectando en nuestro cuerpo. Para que de esta manera se pueda proporcionar los cuidados necesarios que va a realizar el profesional de enfermería. Para poder llevar a cabo la atención adecuada, el profesional debe tomar en cuenta los siguientes puntos importantes que van a estar relacionados con la bioquímica. Dentro de ello encontramos el crecimiento y desarrollo, que está la homeostasis, también la reproducción, que es el ADN, la alimentación y también el almacenamiento de energía. La homeostasis es una característica de los seres vivos que nos permite mantener en equilibrio las condiciones internas. Esta se encarga de que el ambiente dentro del organismo siempre sea estable, tanto en su composición como en sus propiedades, para su óptimo funcionamiento. También puede entenderse como una forma de homeostasis, la regulación del equilibrio químico interno mediante los mecanismos de excreción o el mantenimiento de los niveles de la glucosa mediante la secreción hormonal y la glucogénesis. Es por esto que es sumamente importante, ya que gracias a que la homeostasis aspira a la búsqueda del equilibrio de los organismos para que no entren en estado de entropía, es decir, caos, si los procesos de homeostasis por algún motivo fallan, se produce la enfermedad o la muerte del organismo. Para que se entienda mejor, si el organismo no logra mantener sus parámetros biológicos dentro de los límites de la normalidad, se produce una enfermedad que puede derivar en la muerte del organismo en cuestión. Bueno, como siguiente punto entre la relación de la bioquímica y la enfermería sería el tema de la reproducción y el ADN. Desde nuestro rol de enfermeros, tenemos que poseer cierto conocimiento científico y teórico sobre este tema. En otras palabras, tenemos que poseer conocimiento sobre el ADN y explicarle a nuestros pacientes que un ADN es una cadena, es la base fundamental que contiene toda la información genética que se va a utilizar en el desarrollo, en las funciones celulares y dentro de la reproducción. Le vamos a poder explicar de qué está compuesto o de qué se constituye el ADN. La cadena de ADN está compuesta por bases nitrogenadas y por un grupo fosfato. Las bases nitrogenadas podemos diferenciar cuatro, que son la citosina, la uranina, la adeina y la timina. El ADN, le vamos a poder explicar que el ADN son cadenas antiparalelas que al momento de enrollarse se van a formar los cromosomas. Los cromosomas son la estructura más organizada del ADN y en el cual el ser humano posee 46 cromosomas individuales y existen 22 pares homólogos y dos cromosomas sexuales. Es decir, le vamos a explicar a los padres que su bebé va a poseer 46 cromosomas, de los cuales 23 van a contener los genes de la madre y la otra mitad va a contener los genes del padre. Y también le vamos a poder indicar que el último par, el par 23, va a determinar o definir el sexo del bebé. Es decir, si va a ser mujer, tendrá dos cromosomas X o si va a ser varón, va a poseer un cromosoma X y un cromosoma Y en el par 23. Otro tema importante que nos va a permitir la bioquímica es poseer conocimientos sobre diversas enfermedades o mutaciones genéticas que van a repercutir en nuestros pacientes, como pueden ser alteraciones en el síndrome de Dow, en el cual se caracteriza porque se cuenta con un cromosoma más de lo normal, o el síndrome de Turner, en el cual se debe a la ausencia total o parcial de uno de los cromosomas X. Poder nosotros como enfermeras poseer este conocimiento, esta información de los genes, del ADN, de los cromosomas, nos va a permitir también poder enseñarle a nuestros pacientes que esas variaciones pueden causar también ciertos tipos de cáncer, como el cáncer de mama. Vamos a poder determinar o poder conocer cómo se va a realizar una prueba de paternidad y poder darle esta información valiosa a nuestros pacientes. Continuamos con lo que es la alimentación. Cuando hablamos de alimentación, abarcamos todo lo que es la nutrición, ya que este es un estudio dentro de lo que es el área de enfermería, siendo así muy fundamental, debido a lo que es una dieta equilibrada y sana que va a permitir mejorar el estado de salud de nuestros pacientes. Para diferentes patologías siempre va a existir lo que son las diferentes dietas. Es por ello que un buen plato saludable debería tener lo siguiente, que son los carbohidratos, las proteínas y las vitaminas. Muy buenos días. El día de hoy les explicaré acerca del plato saludable y en qué consiste. Ellos se dividen en tres partes, como les podemos observar aquí. El 50% está dividido en lo que son las vitaminas, el 50% en 25% en proteínas y el 25% en carbohidratos. Comenzamos con lo que son las tres moléculas importantes en una dieta, como ya lo habíamos mencionado. Los carbohidratos van a ser uno de los tres nutrientes principales, ya que nuestro cuerpo va a descomponer estos carbohidratos en lo que son las glucosas. Y esta glucosa es la principal fuente de la energía para los tejidos celulares y los que son los órganos de nuestro organismo. Como podemos observar aquí, continuamos con lo que son las proteínas. Estas son moléculas y complejos que desempeñan muchas funciones en contra de nuestro cuerpo. Realizan lo que son la mayor parte de las células, siendo necesarias para el funcionamiento y la regulación de los tejidos y órganos de nuestro cuerpo. Y culminamos con lo que son las vitaminas. Estas van a ser las que van a permitir que nos mantengamos sanos y fuertes y esto lo podemos encontrar en lo que son los alimentos de origen vegetal y animal. Aquí podemos observar cómo podemos armar nuestro plato nutritivo, que se divide en tres. En las proteínas podemos encontrar lo que son el pollo, el huevo o el pescado. En los carbohidratos podemos poner lo que son las papas, arroz, legumbres, lentejas, garbanzos. Y en cuanto a harinas pueden ser las pastas o el pan. Y en cuanto a las vitaminas, como usted mismo lo observa, podemos encontrar lo que son las hojas verdes, las hortalizas o las flores. En cuanto a las hojas verdes podemos encontrar lo que son las lechugas, las espinacas, en hortalizas, cebollas, zanahorias, tomate, entre otros. Y en flores lo que son el col, coliflor, el cachofas, entre otros. Con eso hemos terminado. Muchas gracias. El glucógeno es una forma de almacenar la energía en el cuerpo humano. Estos depósitos están en el hígado y en los músculos, pero la cantidad depende de la masa muscular que se tenga y de la alimentación que se siga. Cuando comenzamos a correr, el cuerpo utiliza la glucosa obtenida del glucógeno como fuente de energía, por lo que es importante tener esos depósitos bien llenos. Y por lo contrario, si estos depósitos no se encuentran llenos, se producirá una mayor fatiga muscular y nuestro rendimiento no mejorará. Para rellenar y tener completos los depósitos, debemos ingerir hidratos de carbono. Estos hidratos de carbono deben suponer entre el 55 y 65% de la energía total de la que consumimos. Estos hidratos de carbono provienen principalmente del arroz, las pastas, el pan y las legumbres, y en menor cantidad, en tanto frutas y verduras. Estos hidratos de carbono, cuando los digerimos, se transforman en glucosa, para luego ser almacenados en forma de glucógeno. Cuando los depósitos se encuentran completamente llenos, el cuerpo transforma la glucosa sobrante en grasa y la almacena como tejido graso, que posteriormente será utilizada como fuente de energía en entrenamientos aeróbicos. Cuando comenzamos el entrenamiento, el cuerpo utiliza los depósitos de glucógeno, el cual se rompe y libera las moléculas sencillas de glucosa, y el músculo las utiliza como combustible para obtener energía. Esos depósitos nos sirven aproximadamente durante dos a tres horas. Luego, el cuerpo utiliza fundamentalmente las grasas para obtener el combustible que necesita. Esto es conocido como el muro de maratón, que se explica porque nos hemos quedado sin glucógeno, y el cuerpo solo puede utilizar las grasas como fuente de energía. Como conclusión de nuestro presente trabajo, obtenemos que en enfermería la bioquímica nos ayudará a entender un poco mejor las funciones que ocurren dentro del cuerpo humano. Comprenderemos la importancia de esta ciencia, ya que en este curso nos explican sobre la composición de la química, de los seres vivos, prestando especial atención a las moléculas que componen las células. Poniendo más énfasis en la carrera que estamos cursando, que es la carrera profesional de enfermería, la bioquímica es muy importante para toda nuestra formación como profesionales, ya que nos dará los conocimientos sobre cómo funciona nuestro organismo, el organismo del ser humano, y cómo dar la atención y cuidados correspondientes de nuestros pacientes. Los puntos que nos parecen más importantes al momento de llevar a cabo todas las labores de enfermería son la homeostasis, la reproducción y el ADN. La alimentación y el almacenamiento de energía. Esos son los temas vistos anteriormente. La homeostasis, como bien se mencionó, es la característica de todos los seres vivos que nos permite mantener el equilibrio en las condiciones internas. Esta se encarga de la estabilidad de nuestro organismo. Acá encontraremos la función de la enfermera, que es controlar signos vitales de cada paciente todos los días. Controla de esta manera la homeostasis en la temperatura de los pacientes. Y así evita que no ocurran desgracias, como puede ser una fiebre a causa de alguna infección letal, etc. En el otro punto, que es la reproducción y ADN, para los diferentes tipos de muestra que se extraen, nosotros como enfermeras extraemos diferentes tipos de muestra, de las personas, puede ser sangre, orina, para los exámenes que tienen que evaluar los médicos respecto a las fotologías de cada paciente. Ahora, pasando a la alimentación, tenemos a la nutrición, que es un tema muy importante para nuestra carrera, ya que podemos ayudar al paciente informándole sobre una dieta que le ayudará a mejorar su estado de salud, o una dieta que lo mantenga saludable, teniendo siempre presente en la dieta recomendada los siguientes componentes, que son los carbohidratos, que luego se convierten en glucosa, que es nuestro principal puente de energía, como seres vivos, las vitaminas que son necesarias para que el cuerpo funcione apropiadamente, y por último las proteínas que nuestro cuerpo necesita para suministrar aminoácidos para el crecimiento y mantenimiento de todas nuestras células y quilos. Como último punto de esta presentación, tenemos almacenamiento de energía. Gracias a esta función, podemos reunir energía en el cuerpo, que esta recolección y reunión de energía ocurre en el hígado y en los músculos. Para que nosotros podamos gastar la energía requerida, debemos obtener una buena cantidad de energía en el cuerpo. Esto quiere decir que debemos tener nuestros niveles de glucosa apropiados para satisfacer las diversas actividades que realicemos en nuestra vida diaria. Como conclusión final, tenemos que todos estos puntos tocados anteriormente son muy importantes, ya que conocerlos nos ayudará mucho en nuestro futuro profesional y a lo largo de toda nuestra carrera. ¡Gracias!